En Alachua, Florida, un oficial de policía protagonizó un conmovedor rescate al salvar a un pequeño gatito que se encontraba en peligro en una carretera muy transitada. El departamento de policía de Alachua compartió imágenes del heroico oficial, Thomas Stanfield, quien detuvo su vehículo en la autopista 441 para acercarse con cuidado al asustado gatito. Con gran delicadeza, Stanfield levantó al diminuto felino en su mano y, con el gatito seguro en su palma, regresó al coche patrulla. El valiente rescate no habría sido posible sin la colaboración de un camionero local, quien ayudó a Stanfield a detener el tráfico, permitiendo que el oficial pudiera actuar sin riesgo adicional. Esta acción coordinada garantizó que el gatito fuera retirado de la peligrosa situación sin incidentes. La intervención del oficial y la ayuda del camionero fueron fundamentales para el feliz desenlace de esta historia. El gatito, que se encontraba solo y vulnerable, no solo fue rescatado de una situación potencialmente mortal, sino que también encontró un hogar amoroso donde será cuidado y querido para siempre, según informaron desde la policía.